Un tren sale con una aceleración de un metro partido segundo al cuadrado. Juan está a 30 metros de la puerta. Y corre a 5 metros por segundo. ¿Llega a coger el tren o no llega a coger el tren? ¡Chan, chau! No lo sé. A ver qué hacemos. Tenemos aquí, vamos a poner. Donde está Juan. Ponemos que es el cero. Y donde está el tren, la puerta del tren, porque a lo mejor el tren llega hasta aquí. Estos son 30 metros. Entonces voy a poner. X inicial de Juan, cero metros. X inicial del tren, 30 metros. El tiempo inicial de los dos es cero. No voy a considerar el tiempo inicial. Juan tiene un movimiento rectilíneo uniforme. Con una velocidad de Juan de 5 metros por segundo. La velocidad inicial del tren, cuando hace pipi, es cero. Y tiene un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, de aceleración, un metro partido segundo al cuadrado. Entonces yo hago siempre lo mismo. Yo planteo las ecuaciones, que son un movimiento rectilíneo uniforme es espacio igual a espacio inicial más velocidad por tiempo. Es decir, x igual a cero más 5t. Este sería el espacio de Juan. Y el espacio de la puerta del tren sería, como es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, sería el espacio inicial del tren, que es 30 metros, más la velocidad inicial por el tiempo, que es cero, más un medio de la aceleración. ¿Cuál es la aceleración? Por el tiempo al cuadrado. Entonces, para saber si se encuentran o no, si lo pilla, hay que igualar el espacio de este con el espacio de este. Y si llegan a ser iguales alguna vez, es que lo pilla. Y si no, pues no. Queda 5t igual a 30, más t cuadrado partido 2. Me queda t cuadrado partido 2, menos 5t, más 30, igual a cero. Y puedo multiplicarlo todo por 2. Me queda t cuadrado, menos 10t, más 60, igual a cero. Hago la ecuación de segundo grado. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Qué pasa? No tiene solución. ¡Oh! Es que no lo pilla. Porque el tren empieza a acelerar. Y está a 30 metros. Fíjate que si está a 30 metros y corre a 5 metros por segundo, va a tardar 6 segundos en llegar a la puerta. Pero como el tren va corriendo a 1, cuando este vaya a llegar a la puerta, estaría más adelante, este ya va a ir a 6 metros partido segundo al cuadrado de velocidad. Porque cada segundo se incrementa en 1 la velocidad. Entonces va a ir más rápido que él, por eso no lo pilla. No tiene solución. ¡Oh! Es lo que tiene. Y ya está.